Viernes de gran premio de MotoGP Jerez y probablemente es uno de los FP1 y FP2 en los que más, para mí, más han dado que hablar Sin que haya ningún altercado súper desagradable al margen de la caída bastante fea que ha tenido Tito Rabat en su vuelta a MotoGP Lamentablemente para Tito no ha sido la vuelta soñada, no está en el lugar al que a él le gustaría Y es que se coloca en última posición a 1,8 segundos del más rápido que ha sido precisamente su compañero de marca hoy aquí, Peco Bañaya Afortunadamente, eso sí, Tito está bien, no ha pasado nada, aunque la caída ha sido fea y además incluso él mismo lo ha dicho Que cuando se ha levantado ha visto que el mono se le había abierto y ha pensado, hostia, que esto puede ser grave Pero vamos a calmarnos Charmander porque Tito, como ya hemos dicho, está bien Sin embargo, los más rápidos, como dijimos ayer, y estaban en nuestras quinielas y otra vez vuelven a demostrar ser los más rápidos especialmente a una vuelta Peco Bañaya, el más rápido, vuelve a serlo, tremendo, en un circuito en el que es mucho más difícil sacarle ese jugo a la Ducati Porque no hay rectas de stop and go glamorosas, ni siquiera tampoco hay un montón de circunstancias que puedan beneficiar la potencia Porque las curvas son de mucho paso por curva y la salida a la recta de atrás, por ejemplo, que es la más rápida, viene detrás de una curva larguísima Así que la Ducati no tendría por qué estar sacando todo su jugo, pero un Peco Bañaya que ha entendido perfectamente cómo seguir dando el máximo con esta moto Lo está haciendo a la perfección y así consigue llevarse el tiempo más rápido con un 1'37'209 Y ojo porque el tiempo más rápido que ha hecho Peco Bañaya le ha dejado a casi dos décimas a un Fabio Cuartararo Probablemente el gran favorito para este gran premio No es que sea muchísimo, pero que entre el primero y el segundo ya haya este margen es importante para ver lo rápido que realmente está yendo Peco Aún así, como hemos dicho, Fabio Cuartararo al acecho, los dos más rápidos y parece que si esto sigue así se van a convertir en los dos que lucharán más por el campeonato Si no se mete nadie entre medias que estamos esperando que aparezcan tarde o temprano, como Joan Mir, como Mar Márquez, etc. Pero, ojo, porque de lo que pase aquí a lo que pase mañana y ya no hablamos en la carrera van a cambiar bastante las cosas Puesto que Fabio Cuartararo ha dicho que tiene bastante margen y que no ha arriesgado absolutamente nada Es decir, que todo el mundo tranquilo, como diciendo, yo me he ido muy tranquilo sabiendo que soy mucho más rápido de lo que he demostrado Bueno, pues si ya no fuera poco, pensar en, si Peco Bañaya, lo bien que lo hizo el fin de semana de Jerez el año pasado, sobre todo en el segundo, cuando no tuvo problemas Y luego, Fabio Cuartararo hizo lo que hizo, y llegan aquí en su mejor momento de su carrera probablemente, los dos, y se encuentran así Y primero y segundo, se nos viene un duelo, Peco Cuartararo, muy importante Lo curioso de todo esto, lo interesante, es que probablemente se meta un invitado no esperado Que, ayer, lo dije, pero lo borré del vídeo porque no tuve tiempo para editarlo Tenemos un enigma invitado, vamos a llamarlo, que era, que sería capaz de hacer Alex Espargaró con la Aprilia aquí Una Aprilia que cada día va mejor, una Alex que cada día está más concentrado en todo No es porque antes no lo estuviera, sino que cada día parece que está a un nivel más concentrado en la nueva moto Concentrado en todo lo que tiene que hacer, esta Aprilia además, que cada día va más rápido y está un poquito más cerca Pero de una forma muy particular, consiguiendolo con ritmo, no tanto con vueltas rápidas, espectaculares Llega un circuito como Jerez, que es un circuito que disimula perfectamente las carencias de potencia y velocidad punta de esta Aprilia Así que era el momento perfecto para que realmente se demostrara algo Y de momento, en el primer día premio de Jerez, desde luego que Alex Espargaró lo ha hecho colándose en la tercera posición Aunque eso sí, a casi medio segundo del tiempo de Bañaya Es decir, hay más de dos décimas y media entre Fabio Cuartararo y el tercero que es Alex Espargaró Pero, sin embargo, la sorpresa no viene ahí La sorpresa es que, como he dicho, la forma en la que está mejorando Alex esta Aprilia es con un ritmo aplastante Y eso es lo que está volviendo a demostrar Y es que Alex ha sido el único piloto capaz de rodar 10 vueltas seguidas en 38 Tremendo ese ritmo, es ritmo de victoria en MotoGP El propio Alex sabe que todos mejorarán y que eso no le va a llevar probablemente así, al menos de momento, a la victoria Pero él mismo reconoce que cada vez está un poquito más cerca Y vaya que sí lo está Ojo, Alex, ojo a esta Aprilia Porque además ya se empiezan a oír los primeros comentarios de Y para el próximo contrato, ¿qué pasará? Ya sabemos que Alex muchas veces se ha planteado por falta de competitividad en su montura El probablemente dejar de correr a una edad que todavía podría estar corriendo más Y, sin embargo, ahora empieza a cambiar el discurso como Ojo, que esto me empieza a divertir, esto me empieza a gustar Y lo entiendo perfectamente Verte ahí en la cabeza cambia todo totalmente Así que parece que empieza a no tener tanta prisa por retirarse como mínimo Detrás de él, en cuarta posición y por muy pocas milésimas No llega ni siquiera al medio segundo de diferencia con Peco Bañaya Como estábamos diciendo, Franco Morbidelli en cuarta posición Tremendo que Franco quede por delante de Maverick Viñales Y de Valentino Rossi cuando lleva la SPEC B Pero es que Valentino Rossi En otro viernes ha ciego completamente Del cual quiero hablar en otro vídeo exclusivamente Porque, ojo a lo que tengo que contaros de este tema Es que resulta que Valentino Rossi ha quedado vigésimo primero Solo superando a Iker Lecuona Que también está en modo desastre Y a Tito Rabat Realmente es el peor momento con mucha diferencia de Valentino Rossi De su historia Y lo que es peor Es que él mismo ha reconocido Se nos están acabando las ideas Con las que pensábamos que podríamos arreglar o gestionar esta situación Todo esto sumado a la nueva construcción de su equipo Y algunos comentarios que él mismo ha dicho de su propia boca Es mejor que dejemos ese tema para otro vídeo Si os interesa dejármelo en los comentarios Como estábamos diciendo Franco Morbidelli y el compañero de Valentino Rossi En cuarta posición Ya esperábamos que lo hiciera bien Después de que el año pasado estaba haciendo unos buenos resultados Hasta que la moto dijo Basta Es más, en 2019 ya hizo un grandísimo resultado Así que ¿por qué no iba a funcionar bien aquí? Pero da la sensación De que por lo que dice el propio Morbidelli Cada día esta SPEC B está un poco más lejos del resto de motos Y por ello no puede dar más pasos adelante Así que hoy, otra vez Un Franco Morbidelli que no nos había acostumbrado nunca a hablar mal Ni negativamente Ni un tono temperamental de nada Vuelve a quejarse a Yamaha Y vuelve a decir Con esta moto no voy a ganar nada Justo por detrás de él La moto a la que le gustaría aspirar Es Maverick Viñal Es precisamente el que está en quinta posición Trabajando en su ritmo de carrera Que como ya esperamos Será muy bueno Pero ya nos ha demostrado Que sin una buena salida Y sin una buena posición en parrilla No va a servir para nada Por detrás de él Una de las primeras sorpresas Es que Nakagami ha sido la primera Honda Se cuela en sexta posición Pero Ahora falta demostrarlo Aquí es donde empezó a despertar Ya el año pasado en su primera carrera de EGP Parecía otro piloto Vamos a ver si vuelve a pasar un poco en este caso Otra de las sorpresas que viene justo por detrás de él Es Miguel Oliveira Que parece que la KTM poco a poco va encontrando otra vez su sitio Para volver a estar donde estaba el año pasado Ya en octava posición Un Alex Rins Que le esperamos también ahí Que como ya sabemos La Suzuki no funciona tan bien a una vuelta Con unos neumáticos frescos Y nunca mejor dicho Sobre todo si tenemos en cuenta Que Joan Mir Su compañero equipo El campeón del mundo Está en decimotercera posición Y además Muy enfadado Porque él mismo reconoce Que cuando pone los neumáticos frescos Para hacer una vuelta rápida Solo es capaz de bajar cuatro décimas Algo que los demás Pueden incluso sacar más del doble Por ello Ese enfado de no entender Qué le pasa a la Suzuki Para no poder ser más rápido a una vuelta A pesar de que luego sea una gran moto En carrera En ritmos Etcétera Pero como todas las motos Como todas las marcas Tiene sus debilidades Y realmente Algunas son más difíciles De conseguir sobreponerse Que otras En novena posición Un Joan Zarco Que se lo ha tomado con un poquito más de calma Y que reconoce Estar fijándose Bastante más En los datos de Peco Bañaya Pero eso sí Por delante incluso de Jack Miller El cual no ha hecho una gran posición Quedando en duodécima posición Y además Fuera de momento De la Q2 directa Q2 directa Que cierra ahora mismo Brad Binder Con una décima posición Así que KTM Parece que está un poquito Volviendo por sus fueros Después de lo del año pasado Teniendo dos motos De momento Que evidentemente Este tiempo no servirá Porque en la FP3 Se mejorarán Pero de momento Están las dos KTM oficiales Directas en la Q2 En un décima posición Y por detrás de Brad Binder Como hemos dicho Un Stefan Brad El piloto probador Que hoy Está aquí en Jerez Va a correr todo el fin de semana Y muchos me habíais preguntado ¿Pero a quién sustituye? No sustituye a nadie Simplemente Está haciendo un wildcard Es decir Viene invitado Y estará todo el fin de semana Y ha sido capaz De quedar por delante De pilotos Bastante importantes Como Jack Miller Joan Mir Paul Espargaró Luca Marini Marc Marquez Que acaba en decimosexta posición Y ahora mismo Está sufriendo Para estar un poco más delante A una vuelta Pero probablemente Con toda la experiencia Del GP de Portimao Para saber Cómo debe dosificarse Y llegar en las mejores condiciones A la carrera Ya que de manera que si Ahora viene Pero se agota Pues probablemente La carrera No le serviría de nada Es más Ayer nos hacíamos Unas preguntas muy importantes Y decíamos Marc Marquez ¿Será capaz De superar esa curva En la que se hizo daño? Como ya decíamos Es muy difícil realmente Ese tipo de cosas Y el mismo Que es un auténtico León en este sentido Que es un luchador Ha dicho Me voy a centrar En que sea rápido O no rápido En esa curva Tengo que pasar rápido Como sea Para quitarme lo de la cabeza Y vaya que si lo ha hecho Ya que según la telemetría El propio Marc Marquez Ha sido el más rápido De esa curva De todos los pilotos de Honda Por detrás de Marquez Un Petrucci Que sigue sin encontrarse bien Todavía con la KTM En decimoseptima posición En Ea Bastianini Un poquito más retrasado De lo que nos acostumbra Un Lorenzo Savaduri Que parece que da unos pasitosos Adelante pequeños Quedando por delante De pilotos como Alex Marquez Que esta vez Si que se nos ha ido Un poquito para atrás Valentino Rossi Iker Lecuona Y Tito Rabat Mañana se viene Día de clasificación Importante Y con un montón de cosas Más que seguir comentando Que no he podido meter En todo este vídeo Para no hacerlo eterno Así que si no te lo quieres perder Es muy importante Que te suscribas al canal Con este automátil Que tienes por aquí Activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Y te dejo por aquí Un videazo De una carrera comentada De esas que te gustan a ti Para que la disfrutes Hasta que mañana Tengamos un nuevo vídeo Un abrazo brother Y nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña ¡Gracias!